Grupo Corleone presenta Las 8 de Ángulo Informativo Respecto al exgobernador José Rosa de Seixpuro Torres es terrible, es el ratero más famoso de Durango. Así se expresó el regidor priista del municipio de Durango, José Antonio Morales, al opinar sobre las observaciones de más de 8 mil millones de pesos que hiciera la Auditoría Superior de la Federación sobre la pasada administración panista. Está en una situación de ríos de sangre, de balacera, de situación de fuego. No es normal en una sociedad civilizada y custodiada por las instituciones responsables de cuidar a la ciudadanía la inseguridad que vive el Estado de Zacatecas, señaló el arzobispo de Durango, Faustino Armendariz Jiménez. Traen un relajo en Zacatecas y yo tengo que blindar la frontera y me cuesta, o sea, al Estado le cuesta. Asegura el gobernador Esteban Villegas que blindar al Estado en los límites con Zacatecas, Chihuahua, Sinaloa resulta muy costoso para las finanzas del gobierno. Solicitarán más apoyo económico a la federación para seguir dando buenos resultados. La Dirección de Salud Mental Municipal ha llegado a atender a niños con pensamientos suicidas, informó Ana Terán Torresillas, subdirectora de la dependencia. Pide a los padres de familia estar en alerta. El aumento en el precio del huevo en Durango no se detendrá durante febrero y marzo. Ha llegado hasta 50 pesos por kilo, admitió Arnoldo Gutiérrez Nevares, tesorero de la Canaco. Muere joven entre los 18 y 22 años de edad, prensado por engranes de la excavadora en la comunidad de Aquiles Cerdán del municipio de Durango. Realizaba trabajos al interior de la escuela secundaria de ese poblado. Emite el Departamento de Justicia de Estados Unidos un comunicado sobre el veredicto en el caso de Genaro García Luna. La pena mínima que enfrentará es de 20 años y la máxima cadena perpetua. La Iglesia Católica marca el inicio de la Semana Santa con el miércoles de ceniza en Durango.